Cada estrella es uno de mis corazones. Con el tiempo, todas las cosas aumentan su valor. Un poco llamativo para mi gusto, pero bastante útil. Todos los dragones terrestres son meras imitaciones de mi especie. Casi interesante. Casi. Existe una infinidad de colores, pero supongo que un simple arcoiris es un buen comienzo. Bueno, eso fue fácil. ¿No te agobia tu propia monotonía? Porque a mí sí. Tantos pentagramas mágicos. Mis obras son veneradas por mundos que ni siquiera he visitado. Sé útil, sé polvo estelar. Yo te ayudo. Runaterra, ¿verdad? ¿Vas a golpear a un dragón estelar? Bien por ti. Las estrellas más resplandecientes brillan por mucho tiempo después de morir. Los dragones celestiales vivimos y morimos bajo nuestras propias y majestuosas reglas. Intenté que me agradaras. Intenté que me agradaras. ¿Puedo pasar? Era broma. Los dragones estelares no necesitamos permiso. No muerdo. No muerdo. Es demasiado burdo. Hola, Runaterra. ¿Estás lista para rockear? Las estrellas jamás se alinean para nadie. Salvo para mí, por supuesto. Edades. Esta cosa estaba aquí por siglos a lo mucho. Idealismo tan pasado de moda. Botas, pero si yo vuelo. ¿Cuántas más debo derribar para que entiendan? Los sombreros siempre están a la moda. ¡Qué pena! Hola de nuevo. Vamos a divertirnos. Yo no me guiaría por las estrellas. Son una obra en curso. ¡Defensas! ¡Ridículo! Algunas cosas mejoran con el tiempo. ¿Por qué piden deseos a las estrellas? ¿Por qué perdonaría tal mediocridad? Las estrellas no se alinearon a su favor. La historia de tu muerte será relatada durante eones. Solo gracias a que yo fui su autor, por supuesto. He visto suficiente. Pide un deseo. Veamos si las estrellas te responden. Puedo esperar. El tormento de Liandri. Mi beneficio. ¡Bub! Los soles nunca arden para iluminar el polvo. Consentiré tu naturaleza insensata. Haría arder el cosmos mismo para atrapar a Targon entre sus llamas. Con unos cuantos elementos básicos, podría sacarle brillo a este lugar. No es un regreso si uno nunca se fue en verdad. Empatizo con tu vida como arma, pero te falta más temple. Es hora de una gran expansión. Los cielos se apagan sin mi atención. Mi hogar está en el cosmos, entre mis estrellas. No me extrañes demasiado. Me embarga la emoción cuando no estás cerca. Es lo que llaman felicidad. En otros mundos, está surgiendo vida más compleja que la tuya. Las galaxias existen por mi voluntad. Pero sí, sin duda es una espada impresionante. De acuerdo, siempre y cuando esté en un ángulo favorecedor. Mi esfera de influencia crece. Anótalo en mi cuenta, a nombre de Pantheon, con P de Panadero. Bueno, ya vi el acto principal. Eres solo una banda tributo de tercera. Si el bardo y Kindred pueden lucir una máscara, yo también puedo. Sabrás cuál es tu lugar. Hay un dicho en este planeta, tonto como una piedra. No es un cumplido. ¿Dinero? ¡Qué primitivo! ¡Buen trabajo! ¡Quedándote ahí parado! La vida es demasiado corta para la cordura, no entiendo. Las torres tienden a derrumbarse cuando estoy cerca de ellas. Cada estrella es una pasión expresada. Si las clavadas son la cúspide de este deporte primitivo, soy entonces la reina del espacio. Me llaman Cometa, me llaman Dragón. No tienen palabras para mi forma verdadera. Pensaba llamarte, pero tenía algunas estrellas que forjar. Pólvora y varitas de metal. Encantador. ¡Puro fuego estelar! Podría enseñarle millones de trucos nuevos a un perro viejo, pero simplemente no me agradas, Nasus. Perfecto para el baile milenario de Máscaras Celestiales. Las estrellas no son para agradecer la buena suerte. Los magos son mentes infantiles tratando de manipular la maquinaria detrás de la realidad. Al menos tú tienes una excusa válida. Los aspectos de Targón. Simples chispas disfrazadas de relámpagos. Una bola de nieve. Perfecta para mi colex para destruirte. ¡Destruirte! Ahora te voy a lanzar una estrella. Buena suerte. En cuanto a fauna se refiere, los humanos son perfectamente medianos. Justo mi estilo. Únete a mí en la danza cósmica. Ente tedioso. Veo un universo drenado de toda luz y calor, donde ni siquiera una historia podría sobrevivir. Escoge una estrella. Escoge una estrella. Sí, yo la cree. Donde sea que me encuentre es la parte del universo que está de moda. Incluso aquí. Ah, la humanidad, siempre pasando del borde de un cataclismo al siguiente. Solo cuando la oscuridad abrumbe los cielos, Targón comprenderá su gran error. No todos son lo suficientemente brillantes. Un irritante cúmulo de partículas. Primero comienzas con un poco de materia, luego añades fuego estelar y listo. El resto sale solo. Miedo. Miedo. Genérico. ¿Un dragón que necesita alas para volar? Sigue intentándolo. Ya llegarás. Llevo siglos esperando la caída de Targón. ¿Ha estado aquí por todas las edades? Casi nueva, entonces. Yo encendí la hoguera de las maravillas celestiales. ¡Ah! 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 Porque soy un dragón estelar, por eso... ¿Aspiras a ser humana? ¡Ay, cariño! Existen tantas otras formas de ser mediocre. ¡Se uno con el cosmos! ¡Ah, sí! Las historias que cuentan sobre mi hija probablemente sean ciertas. Tú y Diana encarnan la misma luz. Típica redundancia de Targón. Demasiado tarde para buscar dónde esconderse. La verdadera magia va más allá del lenguaje. La escritura solo desvirtúa su poder. Es hora de darles un espectáculo. Admira, luego muere. Cuanto más gracioso el sombrero, mayor el prestigio, ¿verdad? Aliento de dragón, entonces. Ilumínate. Vida planetaria. El insufrible subproducto de las más tenues estrellas. Los cielos se alargan sin fin. Algo así como tus conversaciones. ¡Te reduciré a átomos! Buen hallazgo. Con una vida tan ridículamente corta como la tuya, supongo que puedo permitirte disfrutar del triunfo al menos una vez. Derrúmbate, como todo lo que construyen los mortales. Supongo que su destino ya estaba escrito en las estrellas. ¿Tatuajes mágicos? ¿Dónde te los hiciste? ¿En la prisión mágica? Eso los mantendrá hablando durante el próximo siglo o más. Las estrellas lloran por ti. Es broma, ya olvidé tu nombre. Dragones terrestres. Todo un estudio sobre anatomías imperfectas. Las estrellas se ven tan diferentes hoy. En un cosmos en constante cambio, un mundo estático me resulta interesante. ¿Pagar? ¿No sabes quién soy? ¿Puedes esperar más de esto? Luchemos fuego contra fuego, estelar. ¿Eres un aspecto? Déjame adivinar. Escandaloso. Mi pasión arde con la intensidad de mil estrellas. Te doy media llama y me estoy viendo generoso. Dejo un cadáver bellísimo. La energía nunca muere. ¿Otra extinción en masa? ¿Tan pronto? Brillante, pero no es una estrella. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Este será un espectáculo sumamente letal. Nunca dije que era infalible. ¿Alguien quiere un poco de polvo estelar? Imagina lo que podrías hacer con un lienzo más grande. ¡Agrandar! Acobardarse, rezar, implorar. Todas son reacciones aceptables. Muy pocos me impresionan. Tómalo como un cumplido. Seré la última cosa que veas. Considérate afortunado. Dragón cósmico, 5. Todos los demás, 0. No me nota, por favor. Solía vagar por las estrellas. Ahora estoy atrapado aquí. Contigo. Estelar. Estelar. Estelar.